Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Zamora y en este vídeo te voy a enseñar a crear un sitemap en WordPress con el plugin de Yoast SEO. Por si alguien no lo sabe, Yoast SEO es quizá el plugin más famoso y más conocido para optimizar el SEO de tu sitio web y además es uno de los plugins más descargados de todo el repositorio de WordPress. Y una de las particularidades que tiene este plugin es que puedes crear un sitemap de forma muy fácil y muy rápida en tu sitio web, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de nada te tengo que pedir que le des un buen like al vídeo y que te suscribas para apoyar al canal. Ahora sí, vamos con el tutorial. Muy bien, ya estamos aquí delante de nuestro WordPress, concretamente en la página de inicio. Y lo primero que tenemos que hacer para crear nuestro sitemap o mapa de sitio es instalar el propio plugin de Yoast. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues vamos a instalar el plugin como instalaríamos cualquier otro desde el propio repositorio de WordPress. Nos vamos a plugins, añadir nuevo y aquí en el buscador vamos a buscar Yoast o Yoast. Y pues normalmente sale en la primera opción. Si no estás seguro, pues bueno, simplemente se llama Yoast SEO, tiene un montón de reviews y más de 5 millones de instalaciones. O sea, es este seguro. Vamos a instalar ahora. Esto puede tardar más o menos en función del hosting que tengas. Y una vez instalado, solo hará falta activarlo, como siempre. Una vez activado, ya nos aparecerá en los plugins instalados. Y ahora el siguiente paso sería activar el sitemap o comprobar que se ha activado correctamente. Lo que tenemos que hacer es irnos al menú del plugin, ir a la sección general, nos vamos a la pestaña de características y bajamos un poco hasta encontrarnos la opción de mapa de sitio XML. Normalmente ya viene predefinido como activado. Si no está activado, pues lo activamos, ¿de acuerdo? Y guardamos los cambios, importante. Entonces, ahora ya tendríamos nuestro sitemap o mapa de sitio activado correctamente en nuestro sitio web. Simplemente haría falta verificar que se ha creado correctamente. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues la opción más sencilla que tenemos aquí es irnos al icono del interrogante, le damos clic y vamos a visitar el enlace este que pone ver el mapa de sitio XML. Le damos clic y efectivamente nos redirige a nuestro sitemap y podemos comprobar que ya se ha activado correctamente. Es decir, ya tenemos sitemap en nuestra página web. Aquí podemos comprobar que se ha creado un índice de sitemaps. El primer sitemap es de posts, el segundo de páginas, de categorías, de tags, de autores y todo esto se puede personalizar al gusto. Es decir, puedes poner lo que quieras aquí, ¿de acuerdo? Entonces, con esto ya tendríamos verificado que se ha creado correctamente el sitemap y ahora el último paso que quedaría por hacer es probablemente el más importante, que es subir nuestro sitemap en Google Search Console para que se indexe en Google y empiece a posicionar correctamente. Esto lo vamos a hacer en otro vídeo que te voy a dejar en la descripción y por aquí. De momento pues ya estaría, como has podido ver es muy fácil crear un sitemap con este plugin, de hecho te lo creas solo. Así que más fácil imposible. Y ya sabes, si tienes cualquier pregunta puedes dejarla en los comentarios, dale un buen like al vídeo y te puedes suscribir al canal para apoyarlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.